y y amigos de nuevo vídeo su canal de columna rusia y hoy estamos con otro vídeo más para ustedes tenemos este que engordeo 800 en volquete la verdad está genial pero van a decir viejo este ya salió en varios canales ya lo sé yo te traigo la versión light que salió y está bastante ligera no no te da ni un bug no se te traba ni nada te agarra totalmente bien ya lo probé con el otro que es el normal el completo a la versión y este era un poquito más de lagueo esta versión no te da ni un solo lagueo no se te traba no te da las salidas como siempre te agarra funcionalmente este like te dejaré la descripción de este vídeo totalmente los créditos y más aparte el link de la versión completa y la versión light si eres nuevo por aquí dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo te agarra este vídeo para que lo puedas ver estás en el centro en el centro de mis sueños tu eras la princesa de mi cuento no hice otra cosa que quererte y quise estar contigo para siempre te regalé mi alma y mi vida sin sospechar que solo me mentías el tonto que te amo es lo único que soy ese tonto que por ti ha perdido el corazón el tonto que te amo el que yo aporto a Dios sin saber por qué razón has jugado con mi amor no hice otra cosa que querer no hice otra cosa que quererte y quise estar contigo para siempre te regalé mi alma y mi vida sin sospechar que solo me mentías te regalé mi alma y mi vida sin sospechar que solo me mentías el tonto que te amo es lo único que soy ese tonto que por ti ha perdido el corazón el tonto que te amo el que yo aporto a Dios sin saber por qué razón has jugado con mi amor me perdido el corazón me perdido el corazón mi vida sin sospecha mi vida sin sospechar que solo me mentías mi vida sin sospechar que solo me mentías Gracias.